Con tristeza y dolor Lloraba yo en noche vil Y de vista perdí el mañana Y delicias mil Débil me arrodillé Arar en su amor Le oí decir Te llevaré A través del mar ¿A dónde llanto no habrá? Ah Hoy yo sé Que él conmigo irá En la oscuridad Al llegar me guiará Por sendas de felicidad Al llegar el día Al sufrir Al hablar Le oiré Decir Te llevaré A través del mar ¿A dónde llanto no habrá? No habrá 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 Gracias por ver el video.